Hola, hola mis amores, feliz domingo, yo encantada de estar nuevamente aquí con ustedes con un nuevo video y esto es un video que les va a encantar, que los va a enamorar porque es un prepub que le va a aportar mucha hidratación y humectación a tu cabello y lo vas a amar, ya lo vas a estar lidiando con ese tema de que el shampoo te deja el cabello duro, de que este y que aquello, es muy importante que también que sepan que el ingrediente que vamos a estar usando en este prepub, como la grislerina, está disponible en esta guía yo sé que en uno de ustedes les cuesta suscribirse al canal, darle click a la campanita para que YouTube te notifique cuando comparta un nuevo video y lo sé porque YouTube es muy juiciosito notificando a todos los que creamos contenido en YouTube sobre los movimientos de cada video, cuántas personas lo están reproduciendo, cómo lo están viendo por eso les digo que suscribirse al canal y no les va a costar absolutamente nada y aparte de eso se van a informar de todo lo que vamos a ir compartiendo poco a poco entonces sin más preámbulos, vamos a ver la preparación de este prepub aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar para nuestro prepub, sábila, vitamina E, glicerina y miel vamos a lavar muy bien nuestra penca de sábila para quitarle todo el yodo, retiramos los filos, dejamos en trozos de un día para otro miren, estos son los resultados, hoy la voy a quedar cafecita y vamos a proceder a quitar nuestro cristal de sábila con una cuchara vamos a licuarla muy bien y vamos a colar con una media para evitar la pelusa la vitamina E nos aporta muchos beneficios como pueden observar la glicerina es un humectante por excelencia y esta en especial es de origen natural también vamos a estar usando miel que es antibacteriano y nos va a ayudar a solucionar el cabello esta es la cantidad que voy a utilizar, vamos a colocar dos cucharadas de glicerina vegetal esta equivale a una cuchara de bebé tres cápsulas de vitamina E una cuchara grande de miel procedemos a licuar toda la mezcla y aplicar en nuestro cabello aquí ya tengo mi cabello, está seco y voy a humedecer para aplicar el prepub como pueden observar ya seccione y vamos a empezar mezclamos muy bien y empezamos a aplicar nuestro prepub recuerden que este es un tratamiento previo al lavado del cabello que nos va a ayudar a prevenir la deshidratación, la pérdida de proteína favorecer la suavidad, mejorar la lubricación y la flexibilidad de nuestras cebras especialmente nos va a proteger pues de los tensoactivos que lleva el shampoo estos ingredientes nos van a aportar mucho brillo ponemos un gorro plástico y dejamos actuar por 15 minutos y retiramos no solamente nos van a proteger los tensoactivos que tienen los shampoos también nos van a nutrir porque los ingredientes que coloquemos en cada uno de ellos van a hacer su función en nuestro cabello no olvides darle like a este video compartir y suscribirte al canal lo recreen en su casa, lo pongan en práctica y bueno, algo que no está de más de antemano les agradezco a los que están siendo fieles y están aquí cada vez que comparto un video dándole me gusta, comentando besos y bendiciones